No, pero mejor tú también, sueños como tú, también, promete que yo, cuando necesites, ahí estaré, por ti lo haré, mis sueños como tú. Sueños como tú. Estabas hablando en tus sueños. Yo pensé que tú hablabas en tus sueños. No, yo acabo de llegar, tú estabas jetón, eso es todo. Ay, pero era muy bonito. Sí, era un sueño muy bonito. Buenas noches, Rob. Buenas noches, Mickey.